Este es el Minuto Condepor La presidenta Xiomara Castro junto al comisionado de Condepor Mario Moncada y autoridades locales inauguraron hoy una nueva cancha de usos múltiples, la número 52, en el municipio de José Santos Guardiola, Roatán, Islas de la Bahía la cual beneficiará a cientos de jóvenes que practican deporte en estas nuevas instalaciones Cumpliendo con el plan bicentenario del gobierno socialista democrático de la presidenta Xiomara Castro a través de Condepor que dirige el comisionado Mario Moncada este jueves se llevó a cabo el tradicional encuentro deportivo de fútbol entre los jubilados del Injupen en la cancha del estadio Furia Solís del Complejo Deportivo de la Villa Olímpica Este día se ha realizado un importante torneo local nivel 2 de Olimpiadas Especiales en la disciplina de gimnasia rítmica en el Complejo Deportivo José Simón Ascona el cual Condepor, institución que dirige el comisionado Mario Moncada pone a disposición de toda la población hondureña tal y como se contempla en el plan bicentenario material deportiva que impulsa la presidenta Xiomara Castro Este fue el Minuto Condepor Mich notebook de José Simón Ascona C पुम डुम एचर रप्गश C दोदो ई Gracias.